Cuando nos acercamos al tema de las demencias, lo primero que viene a la cabeza de nosotros los mortales es la palabra Alzheimer. Ah, bueno, es que es la más popular. Sin embargo, existen otros tipos de demencia con diferentes orígenes. Por ello, hemos querido invitar a nuestro queridísimo amigo Agustín Torres de Cid para que nos explique con detalle algunos de los diferentes tipos de demencia con los que podemos enfrentarnos a lo largo de la vida. Agustín, muchísimas gracias. Encantada de tenerte en este espacio como amigo, interesado en la divulgación de estos temas y como psicogediatra, que eso también es muy, muy, muy importante. ¿La demencia vascular, le dicen? ¿Cómo es eso? Hola, Pati. Gracias, un placer igual estar aquí contigo. Mira, lo mencionas muy bien. Cuando se habla de demencia, se piensa inmediatamente en Alzheimer, como si fuera la única. Demencia vascular es la segunda forma más común de demencia. Entonces, es importante que las personas sepan que hay una serie de factores que nos pueden permitir identificar oportunamente y tratar una persona que esté teniendo un deterioro cognitivo, pero ocasionado por un origen vascular. ¿Puedo detener su paso? ¿Puedo lentificarlo? ¿Puedo incluso curarlo? ¿Sospechar que lo puedo curar? Curarlo sería muy, muy afortunado, pero creo que podemos hacer muchas cosas. Si bien curarlo todavía no se logra, si puedes evitar que nuevos eventos vasculares cerebrales ocurran, porque quiero compartirte, Pati, cuando hablas de deterioro cognitivo vascular, le llamamos de demencia vascular para que sea el término más accesible. Hay algunas clasificaciones que nos acercan a definirla con mayor precisión, pero llamémosle así para que quien nos escucha, quien nos ve, sepa que vamos a hablar de una forma de demencia cuyos factores de riesgo son hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, aumento de triglicéridos, consumo de tabaco, entre otros, vida sedentaria y sobrepeso. Entonces, creo que sí podemos hacer. Claro, podemos hacer muchísimo. Para evitarla, para reducir el riesgo, para disminuir el número de personas que puedan tener a lo largo de su vida una demencia de origen vascular. Y no solo eso, a quien ya la tiene, reducir estos factores de riesgo es determinante para que no tengan nuevos episodios vasculares. Y se le llama episodios vasculares porque ¿qué va pasando en mi cuerpo por la diabetes, por el tabaquismo, por la vida sedentaria, por el sobrepeso? ¿Qué va pasando que empieza a dejar de funcionar mi cerebro? Hay que poner mucha atención, Patti, a dos factores principalmente. Hay una forma aguda de demencia vascular y por aguda quiero decir que muchas veces nos alegra que una persona que tiene un infarto, una hemorragia cerebral, se recupere y nos encanta que se recuperen físicamente, a nivel de hablar, hay muchos cambios positivos, pero nos olvidamos de vigilar los función intelectual. La función intelectual es determinante porque la demencia vascular puede ocurrir en una persona, aunque haya recuperado el habla, incluso la manera de caminar, entre tres y seis meses después de un infarto cerebral. Cuando yo llamo antecedentes vasculares, quiero englobar todos los factores que acabo de mencionarte, pero específicamente tendríamos dos mecanismos por los cuales el sistema nervioso, el cerebro se puede ver afectado, uno inmediato o agudo, como un infarto, embole, hemorragia cerebral y otro, uno que acabas tú bien de mencionar, los factores de riesgo que disminuyen el flujo sanguíneo cerebral de forma crónica te pueden generar que las arterias que llevan la sangre al cerebro vayan cerrando su calibre, vayan disminuyendo la sangre que llega a nivel cerebral, por una diabetes descontrolada, por una hipertensión no tratada, por cualquier otro factor que acabamos de mencionar, el tabaco, genera un engrosamiento de todas las arterias que rigan a nivel general y por supuesto a nivel cerebral. El colesterol. El colesterol. De ahí la importancia de que nos está viendo y mucha gente te ve, sepa que la hipertensión y la diabetes no son condiciones que nada más hay que vigilar aspectos como un diabético, el vascular periférico, el pie diabético, que a todos nos interesa y nos es muy importante tratar. No me vayan a cortar la pierna. Justo así, pues imagínense algo así a nivel cerebral. Las arterias y vasos sanguíneos también se pueden ver afectados en esa misma medida por un mal control de la diabetes y esta sería una forma crónica, a diferencia de un infarto, una embolia o una hemorragia, a desarrollar un deterioro cognitivo o una demencia vascular. ¿Una diabetes mal cuidada me acerca a la demencia? Por supuesto que te acerca la demencia y es muy importante identificar que de la mano de una diabetes mal cuidada vienen otros factores de riesgo como malos hábitos alimenticios, como malos hábitos en cuanto a actividad física que incrementan aún más el riesgo de desarrollar una demencia vascular, que es importante que sepamos que no todo es Alzheimer, que la demencia vascular incluso se piensa muy común en países como el nuestro donde la diabetes y la hipertensión son los padecimientos principales donde el descontrol y mal manejo de los mismos ocurre con una gran, gran frecuencia. Entonces, seamos conscientes a que, bueno, habrá quien diga yo no quiero privarme de mi refresco azucarado ni de mi comida llena de carbohidratos, que piense en una demencia como un posible riesgo si no se atiende con oportunidad y cuida sus hábitos dietéticos. Si yo no tuviera diabetes, hipertensión, hipercolesteremia, ¿qué tal que no fumé? ¿Qué tal que no tengo sobrepeso? ¿Puede existir la posibilidad de ese tipo de demencia vascular? Puede existir. Hay otras condiciones de salud que son muy importantes que quiero agregar también. Es muy importante la pregunta, Patti, porque las personas que tienen arritmias cardíacas, donde el corazón no tiene un ritmo como un tamborcito que va latiendo de manera rítmica y de repente hay una pausa importante entre cada sonido de tambor, ese pequeño espacio puede formar un pequeño coágulo que al siguiente latido vaya a nivel cerebral. Cualquier condición de salud que vea afectada la función del corazón nos lleva a un riesgo importante de tener un proceso de demencia vascular. Hay un porcentaje pequeño que está relacionado con factores hereditarios genéticos que no es muy importante, pero existe. El resto son factores ambientales que podemos atender. Dime si hay algunos síntomas por los que yo puedo observar esto en alguna persona cercana. Suponiendo que no haya padecido ni un problema de cardíaco ni un accidente cerebrovascular. ¿Hay mensajes, hay síntomas que me van hablando y prendiendo focos rojos? Claro. A diferencia de lo que es el Alzheimer, donde vigilamos con detalle la memoria, como dato primordial, una persona con una demencia vascular quizá no tenga tantas alteraciones de inicio como en funciones de memoria, pero sí puede tener alteraciones para realizar tareas y actividades cotidianas. Entre ellas pueden ser realizar una tarea que la hagan de forma repetitiva y que no dejen de hacerla como puede ser arreglar y desarreglar cajones. Comportamientos repetitivos donde no se encuentre una explicación son importantes ubicar. Si hay diferencias importantes, alteraciones de la marcha, del control de esfínteres y todo esto lo contemplamos siempre que evaluamos a una persona por primera vez. Entonces, buscamos todas las posibles razones que explicarían sus síntomas. Es parte del protocolo de lo que hacemos cuando buscamos una causa de una demencia, Pati. ¿Quiénes padecen más este tipo de demencia vascular, hombres o mujeres? Es más frecuente en hombres, aunque en general se puede presentar en ambos sexos. Es un tipo de demencia que no tiene predilección. ¿Acelera la muerte o simplemente, digo y simplemente entrecomillado, hay deterioro de la calidad de vida? No, se le incrementa, Pati. Particularmente las vasculares de los tipos de demencia que conocemos por los factores de riesgo asociados. Las personas con un evento vascular cerebral en ocasiones no tiene que ser muy extenso. Alguien pensaría que quedó inmóvil de medio cuerpo por semanas, ¿no? Hay algo que llamamos infartos estratégicos. Eso puede ser muy importante identificar en una demencia vascular. Pues nos queda mucho por aprender, pero lo haremos para otra ocasión. Muchísimas gracias, doctor Agustín Torres de SID, por estar con nosotros. Recuerden que su contacto aparece con frecuencia a lo largo de nuestra transmisión, por si quieren consultarle. Y yo le invito a que siga usted con Vejez Creativa. Tenemos muchas ideas para enriquecer su envejecimiento.